¿Se le ofrece algo señorita? El señor Negrete me pidió atenderla. Tráeme un refresco. ¿Qué fue de Dobrina Kristeva? Actriz búlgara que durante 20 años no vio a su padre por esta razón. Hola, soy Dobrina Kristeva, soy actriz. Le quiero saludar a todo el público. Su nombre real es Dobrina Lyubomirova Stoylova Angelova. Nació en Sofía, Bulgaria, el 9 de octubre de 1968. Migró hacia México en el año 1970, cuando apenas tenía dos años de edad. Pues su mamá, una gimnasta, fue invitada por el gobierno mexicano para entrenar al equipo olímpico nacional. Dobrina desde pequeña y mientras estudiaba en el colegio Albatros, realizaba gimnasia y danza. Posteriormente quiso estudiar matemáticas, pero se dio cuenta que el arte era muy importante en su vida, por lo que quiso entrar a la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para cursar Literatura Dramática y Teatro. Sin embargo, durante su último semestre de preparatoria, reprobó la clase de literatura latinoamericana, por lo que perdió la oportunidad de obtener a tiempo su certificado para poder presentar el examen de la UNAM. Entonces optó por dedicarse profesionalmente a la danza y entrar a estudiar Historia del Arte a la Universidad Iberoamericana, de donde sí se graduó. A la par y sin dejar de lado su sueño de convertirse en actriz, se le presentó la oportunidad de poder estudiar Arte Dramático en la escuela privada Núcleo de Estudios Teatrales, fundada por Luis de Tavira. Ahí pudo capacitarse bajo la tutela de Héctor Mendoza y Julio Castillo. Aunado a ello, también tomó clases de perfeccionismo actoral con Ludwig Margules y Luis de Tavira. A partir de ese momento empezó a hacer teatro y a dedicarse a la conducción, sobre todo en programas de música, entre los que destaca uno llamado Magia Digital, que dirigía Alejandro González Iñárritu, con quien trabajó alrededor de tres años. Pronto llegó a su vida el cine, el denominado Nuevo Cine Mexicano, teniendo como debut la ópera prima de Alfonso Cuarón, Solo con tu pareja, de 1991, donde alternó con el español Daniel Jiménez Cacho, Claudia Ramírez y Luis de Icaza. ¿A dónde lo llevaron? Gracias, salgo para allá. ¿Qué le pasó al ingeniero preciado? En donde dio vida a la enfermera Silvia Silva, elemento crucial en la trama. A esa cinta le seguirían otras como Seducción Criminal, de 1993, Los Vuelcos del Corazón, de 1996, El Complot Mongol, del 2018, y Solteras, del 2019. A su vida llegaron pronto los melodramas, siendo partícipe de Retrato de Familia, de 1995, protagonizada por Elena Rojo y Alfredo Adame, de Pocas Pocas Pulgas, del 2003, junto a Natasha Dupeyron e Ignacio López Tarso. Rebelde, del 2004, junto al elenco juvenil, integrado por Anaí, Dulce María, Maite Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman y Cristian Chávez. Querida enemiga del 2008, con Ana Layevska y Gabriel Soto. En nombre del amor, del 2009, estelarizada por Alison Loos y Sebastián Zurita. Teresa, en la versión del 2010, junto a Angelique Boyer y Sebastián Rulli. Dos hogares del 2011, con Anaí, Carlos Ponce y Sergio Goyri. Muchacha italiana viene a casarse, en la versión del 2014, protagonizada por Livia Brito y José Ron, por Amar Sin Ley, del 2018. Y recientemente, Los Ricos También Lloran, en la versión del 2022, con Claudia Martín y Sebastián Rulli. Dobrina está casada desde 1998, con el dramaturgo mexicano, Flavio González Mello, con quien tiene tres hijos, Nicolai, quien estudia medicina, y sus gemelos, Antoine, que estudia ciencias políticas, y Mario, un artista pintor. El colmo, que por un lado te fingieras mi amiga, y por el otro no hubieras con este desgraciado. En noviembre de 1989, tras la caída del Muro de Berlín, Dobrina por fin pudo regresar a su país de origen, para reencontrarse con su padre y demás familiares, quienes, por motivos políticos, no podían salir de Bulgaria. Así también pudo recuperar su documentación, pues para ese entonces, no tenía la nacionalidad mexicana. En el 2020, la actriz quiso acercarse a su público, mediante un canal de YouTube, denominado Cocinando Historias con Dobrina Cristeva, donde compartía con sus seguidores, recetas y tips en la cocina, pues ya había participado anteriormente, como conductora, de un programa de Discovery Home and Health, donde hablaba de la nutrición infantil, y realizaba recetas, junto a sus hijos. En el 2021, Dobrina Cristeva y Rosa María Bianchi, se unieron sobre el escenario del Teatro La Capilla, para recordar el momento, en que emigraron a un país ajeno, con las maletas llenas de recuerdos, asuntos pendientes, y vidas desplazadas en la obra. Retornó Sofía Rosario, del dramaturgo y director, José Alberto Gallardo. Dobrina coordina los colectivos, Movimiento Colectivo por la Cultura y el Arte de México, que agrupa artistas de casi todas las áreas, y el CLAE, el Consejo Comunitario en Legislación para las Artes, que reúne alrededor de 32 colectivos, dedicados a las artes escénicas únicamente. Actualmente, la actriz de 54 años, sigue vigente en el mundo del espectáculo, y también realiza activismo ciudadano, en la colonia del pueblo de Tetelpan, de la Ciudad de México, donde reside. Eso, a grandes rasgos para no aburrirlos, es lo que he estado haciendo en los últimos. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios, y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.